Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Asegúrate, un programa dedicado a los productores de seguros, compañías aseguradoras, asegurados y asegurables. Compartir ideas, debatir riesgos, ayudar a orientar en los siniestros es nuestro objetivo. Con la alegría y buena música que más te gusta escuchar. Conducción, Dora Galarza y Javier Barros Bienvenidos a Asegúrate, bienvenidos una vez más, un martes más, acá en la radio, en casa pero en la radio, ya vamos a volver al estudio, la verdad que lo extrañamos mucho, ya vamos a volver. Bueno, un martes cargado de novedades, de noticias, de entrevistados, como siempre de lujo, y siempre acompañada con mi fiel amigo y conductor, Javier Barros. ¿Cómo te va Javier? Hola Dorita, qué presentación, muchas, muchas gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Como bien decía Dori, tenemos un programa, programón, con productores, organizadores, funcionarios de compañía, bueno, de todo vamos a hablar de lo que le interesa al mundo del seguro, a los productores, así que no se lo pierdan. Recuerden que lo pueden volver a ver, o así los que ya fuimos grabando, quedan en YouTube, ponen Asegúrate, Radio Conexión Abierta y ahí nos encuentran. Dori, arrancamos presentando a las dos principales que tenemos del día. Sí, 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 invitados que, bueno, van a dar que hablar estos invitados, ¿eh? Por un lado tenemos a Daniel Morrone, que es productor, asesor de seguros y organizador en SP, consultora de seguros y servicios. Bienvenido, bienvenido Daniel. Muy bienvenido Daniel, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Por otro lado tenemos a Bernardo Krapesky, productor, asesor de seguros y también organizador en SP, consultora de seguros y servicios. Bienvenido Bernardo, ¿pronuncié bien tu apellido? Bienvenido, bueno, buenas tardes. Hola Bernardo. Buenas tardes Javier, gracias por la invitación. Y sí, una de las excepciones, pero lo pronunciaste bien. Muy bienvenido vos también Bernardo y gracias por el tiempo de estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno chicos, no se van a salvar de que ya le empecemos a taladrar con preguntas y preguntas. La verdad que hablamos un poco con Dora y también, bueno, fuera del programa. Y decimos, bueno, empecemos a darle otra impronta de un poquito dejar de lado ya lo que ya estuvimos hablando. Del coronavirus, de la pandemia, de todo esto que nos está afectando, de cómo nos adaptamos, movemos. Y bueno, y empezar un poco sí a charlar, a conversar ustedes como organizadores. Por ahí si nos querés comentar brevemente dónde están, qué hacen y cómo es su estructura. Pero trabajar un poco en la charla, en decir, bueno, ¿qué le sufrirías a los productores que hacer? Tanto nóveles como los que ya están experimentados. En algo que viene ya de mucho más atrás de la pandemia. De un cambio cultural, un cambio de gestión del negocio. Bueno, hablamos con ustedes y hemos escuchado. Sí. ¿Quién empieza? Es personal. Como quieran. Vamos, cualquiera. Vamos, Bernardo, dale. Vamos. Bueno, yo creo que hoy el productor está de alguna manera mucho más informado que otro tiempo atrás. Porque realmente hay muchos programas, muy buenos programas, mucha información que se recibe por correo electrónico y por email. Donde, indefectiblemente, habla de ese cambio cultural que vos recién hablabas, Javier. Y que lo estábamos experimentando, lo estábamos tratando de encaminar. Pero ahora ya realmente nos queda otra alternativa que asumirlo y que incorporarlo y que vino realmente para quedarse. Ya hace muchos años que el productor de seguros es autosuficiente. Trabaja automáticamente con las páginas y con los sistemas que las compañías le ofrecen. Con las aplicaciones de celulares, con los apps. Las apps se hacen públicas con el celular, con las aplicaciones. Básicamente es el sistema de cobranza totalmente automatizado por los medios electrónicos. Con lo cual, no tiene otra alternativa que vender. No tiene otra alternativa que seguir creciendo con el tema de las ventas. Bueno, y para eso, el primer desafío fue qué pasa que no tengo la posibilidad de contactarme en forma personal con mi cliente. O que mi oficina está cerrada. O, bueno, todos los inconvenientes que trajo aparejado la pandemia. Te digo que el primer mes fue el mes donde hubo incertidumbres. Desde el 19 de marzo, ponele hasta la primera o segunda prórroga. Pero después, lógicamente, la incertidumbre estaba dada en que muchas bocas de cobranza estaban cerradas. Los Rappi Pago y Pago Fácil. Entonces, las compañías, por lo menos las que trabajamos nosotros, otorgaron postergamiento de cuotas, bonificación de cuotas, condonación de deuda y rehacerle la póliza, alguna póliza caída, cuando entendíamos que estaba justificado por falta de trabajo y demás. Y, bueno, no te puedo decir que se renovaron el 100% de las pólizas ni que se incrementaron las carteras como se venían con un pequeño crecimiento a pesar de la crisis económica que sufrió el país o que venía arrastrando del año pasado. Pero los que hicieron las cosas bien, se mantuvieron. Y, en algunos casos, yo te lo digo como organización, es un fenómeno que se vio que nosotros no hemos crecido. Nosotros hemos crecido con la incorporación de productores y hemos crecido con la cantidad de prima emitida. Perfecto, perfecto. Y, Bernardo, perdoname, Daniel. Te puedo decir que... Disculpame. Y, Bernardo, vamos a hablar un poquito con cada una, así lo hacemos más movedizo el tema, ¿no? Bernardo, ¿cómo nació SP Consultora? Bueno, mira, Daniel es alguien que... Lo conozco personalmente desde hace más de 45 años, aunque estemos echabando la edad. Y, realmente, desde el momento que regresamos como peritos mercantiles, en el año 73, hizo una carrera impresionante en el mercado asegurador, pasando por distintas compañías, como empleado, en la parte de siniestros, en la parte de producción, hasta que, finalmente, en los últimos años, estuvo en una compañía de seguro muy conocida, en donde hizo el desarrollo de todo lo que es la cartera de clientes, que es un poco lo que estoy haciendo yo hoy en SP. En algún momento se independizó, formó con su familia, su propia organización, y como amigo, un día me acerqué, uno tiene buen acercamiento, buena llegada con la gente, y me propuso la posibilidad de unirnos, y gracias a Dios, la vida nos vuelve a encontrar, y en un desafío muy lindo. Algún día me dijo, cuando comenzamos, de esto te vas a tener que enamorar, y yo pensé que era algo imposible. Y, sinceramente, lo que tanto... Lo hacen con pasión, mucha pasión. Hace muchos años que te vengo pregonando en las páginas web, en distintos grupos de Facebook, tanto para nobles como para productores que ya tienen más antigüedad. Aparte tenés radio también, Bernardo, sos colega nuestro, ¿no? Exacto. Muy bien. Porque realmente, ojalá, una de las cosas que pregono, no solo en este tema de la radio, sino en el desarrollo y el ejercicio de la actividad. Soy un poco alguien que se anima a decir las cosas que se dicen fuera de cámara. Que los productores de seguros tenemos que ser un poquito más solidarios. Y más unidos. Más unidos. Y no de la boca para afuera, sino llevarlo a cabo. Nosotros que somos parte de una organización, que en definitiva, somos una pequeña mini compañía de seguros, porque tenemos quien consigue el cliente, que soy yo, y un poco Daniel, la hija que está atendiendo en la parte de siniestros y en la parte de emisión, y Daniel que tiene la llegada también después y todo el conocimiento que adquirió a través de estos años. Por eso lo que más importante nosotros consideramos es la atención personalizada permanente, en donde asesoramos, aconsejamos, orientamos y capacitamos al productor y además lo atendemos en cada una de las etapas para que él se dedique a vender. Bueno, esa es una pregunta que te iba a hacer, después me interrumpa. Yo, vamos a suponer, soy un productor mediano, estándar, de 500 a 1.000 pólizas, y quiero integrar tu organización. ¿Cómo me seducen? ¿Qué herramientas me dan? ¿O cómo me desarrollan? Si estoy dentro de una realización de FP. Mirá, el primer tema que tiene que sacarse la disyuntiva un productor, desde que arranca hasta cero, hasta el caso que vos me decís, yo ya tengo 500 pólizas o salien, que estás con una antigüedad mínima de uno o dos años, o sea, ya estás trabajando con alguna compañía. El gran problema de los productores nobeles, primero trabajo o no con organizador, porque creyendo que la figura macabra, hasta hace un ratito estaban las redes, y algunos orientaban hacia que el organizador no era una parte factible. Como todas las cosas, como todos los órdenes, hay buenos, malos y regulares. Un buen organizador es aquel que le permite al productor su crecimiento sin tocar un solo peso de su comisión, eso es fundamental, o sea, va a ganar lo mismo que trabajar en directo con la compañía, pero lo que tiene que entender el productor nobel es que va a tener una cantidad inmensa de dudas, lógicamente, porque el productor que se recibe a los siete meses tiene su título, pero es duro decirlo, pero es así, recién comienza el desafío, así que necesita orientación, lo primero que le vamos a preguntar de qué zona es, a qué tipo de público va a ir dirigida su cartera, y qué tipo de cobertura quiere desarrollar. Indudablemente que la mayoría de los que arrancan piensan únicamente en el seguro del automotor, hoy el seguro del automotor representa el 83,1% de la producción de la masa del mercado asegurador, hay 180 compañías en Argentina, de las cuales casi 100 se dedican a patrimoniales y al seguro del auto. ¿Y cómo es su visión sobre eso en los próximos tres años? Mirá, la visión con Daniel, gracias a Dios, y aunque suene un poco egocéntrico, no es distinta a la que teníamos antes de que suceda este fenómeno inesperado de la pandemia. Cuando en el 2017 salió la obligatoriedad de la cobranza bancarizada, todos los productores de seguros se dedicaban a decir que no iba a ser factible o que se iba a derogar la ley. Mientras tanto, Daniel y yo, como organizadores, lo primero que hicimos es buscar un medio electrónico para poder facilitarle a nuestro grupo de organizadores, de productores. Y así le abrimos la boca de cobranza y hoy prácticamente es una realidad. De la misma forma... Muy bueno, muy bueno. De la misma forma, de como tres o cuatro años, hace como tres o cuatro años venimos diciendo con Daniel, un productor de seguros. Ahora, lo que pasó con la pandemia, lo que pensábamos que iba a ocurrir en los próximos tres o cinco años se aceleró. Se produjo de golpe. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío del productor para hoy? Es tener una góndola, pensar en un supermercado con una diversificación de productos. De productos, por supuesto. El auto sea indudablemente el caballito de batalla. Pero yo te dije hoy a la mañana, si nosotros le pedimos al productor de seguros que sea él el que concientice a su asegurado. Nosotros, como organizadores, como gente experimentada de muchos años, lo que tenemos que hacer es concientizar al productor asesor de seguros. No sea simplemente un vendedor de seguros de auto. Porque el seguro de auto no lo vendés, te lo vienen a comprar. Claro, vienen a comprarlo, no. Y Daniel, decinos, ¿cómo está compuesta esta red de productores? Hay más mujeres, más hombres, hay más jóvenes. Eso, más jóvenes. Somos una organización inclusiva. Hay muchas chicas, muchas productoras de seguros que trabajan con nosotros. Con respecto a la edad, Bernardo se ocupó de armar un grupo de Paz Noveles, con el cual le viven consultando permanentemente. desde lo más insólito que se les pueda ocurrir, la pregunta más insólita, que a veces uno se cuestiona cómo obtuvieron las matrículas. Pero bueno, esto está dicho con todo respeto. Estamos para contestar todo lo que nos preguntan. Y la vieja camada de la gente que uno atendía cuando era parte integrante de una compañía de seguros que de alguna u otra manera no abandonan. La profesión te la abandona la vida. O sea, cuando te quedas sin... Dejás de trabajar cuando ya no estás más en este mundo porque no hay una jubilación de 65 años. Uno se queda porque realmente le gusta lo que hace. Yo, con respecto a lo que hablaban hace un rato del auto, del 83% de la cartera, de las 100 compañías que venden auto y demás, en esta última etapa de estos últimos años traté en lo posible de ver si podíamos encontrar productores que le podían llegar a interesar otras ramas, otras cosas que no sean altas. Y cuando decimos otras ramas, cuando decimos bien se le combinamos familiar, el integral de comercio y este tipo de cosas, pero no me refería a eso precisamente. Porque para eso son productos enlatados que no hace falta especializarse mucho. En uno de los programas que hizo Bernardo hablamos con el con el APAS Córdoba, APAS Salta, ahora creo que hablará APAS acá de Buenos Aires mañana y uno decía que el productor debería especializarse en un ítem. No digo que no venda todos los ítem, pero debería especializarse en un ítem. Que un mismo colega cuando tiene un potencial prospecto a lo mejor llame a otro colega para decirle mira, vos que te dedicás a esto, ¿me podés ayudar? Lo que le decía Bernardo, ¿no? Un poco la unidad y no ver como... Claro, no tomarlo como un enemigo sino como un colega. Tuve la suerte de trabajar en algunas compañías que se dedicaban exclusivamente a personas no a vida, no a... Sí, por supuesto, sí a vida, sí a accidentes personales, sí a los colectivos, pero fundamentalmente al tema de los seguros de salud que está tan poco desarrollado acá. Muy, muy, porque los productores tienen un enorme potencial porque no hay muchos colegas que no trabajen. Así como no hay muchos compañeros. ¿Cómo? Tal cual, tal cual, no hay muchos, no hay muchos colegas que no trabajen ese tipo de seguros. Claro, y lo importante que si nos consultan o le consultan directamente a las aseguradoras, uno puede tener el contacto de una mutual, de un sindicato, de una prepaga chica, porque obviamente que necesite reasegurar y que necesite volcar, digamos, el siniestro catastrófico en salud, lo que sería la alta complejidad, que realmente les ocasiona un perjuicio muy grande cuando eso ocurre a una prepaga chica, y que tranquilamente con una póliza de seguros de salud, colectiva, en este caso, podríamos darle una solución y hay mucho para hacer. Ustedes están ya ofreciendo este producto, ¿no? Nosotros estamos trabajando este producto y tenemos algunos clientes, no te puedo decir que, viste, caen del cielo los clientes de seguros de salud. no, 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 preguntas que hasta donde podés contestás y hasta donde no, tomás nota en un cuadernito y hablas con el médico auditor de la compañía de seguros que te va a decir las dudas que uno tenga. Después de muchos años ya las dudas se desipas y más o menos las preguntas son las mismas. Es poder venderle a una empresa, a una mutual, a un sindicato, a una asociación intermedia, a una cooperativa de luz, de telefónica, del interior, una cobertura indemnizatoria para que frente a la eventualidad de un siniestro relacionado a alguna patología de salud podamos hacer un resarcimiento económico para que pueda resolver sus problemas. ¿Incluye telemedicina también? ¿Incluye telemedicina? Sí, hoy estos productos incluyen telemedicina, se está agregando descuento en farmacias y se está naturalmente incorporando el tema del COVID. Claro, claro, qué bien, qué bien. Bernardo, ¿y cómo a sus productores los capacitan? ¿En qué los capacitan? Usted tiene alcance nacional, o sea, deben tener productores de otras provincias, ¿cómo ahora llegan a ellos con las capacitaciones, con los productos, con la comunicación? ¿Cómo lo está manejando? Mirá, uno de los grandes errores, Javier y Dora, es cuando leo que los productores de seguro están buscando alguien cerca de su casa, como si eso fuera exclusivo. Y yo le digo, fíjate, porque a lo mejor el que tenés a la vuelta es un excelente organizador, pero trabaja con compañías que a bonas te sirven. Y yo tengo, rompí un poco con el mito de viejos funcionarios de compañías de seguro que entendían que la única forma de captar un productor de seguros era visitándolos personalmente. Indudablemente, que mi función es visitarlos, conocerlos, sentarme, escuchar, lo mismo que yo le digo que tienen que hacer con sus asegurados, que lo hagan los productores, a su vez, nosotros como organizadores. Pero, en las redes, nosotros tenemos alcance y tenemos productores en este momento de demisiones hasta Río Negro, esta mañana y mañana tenemos conversaciones con gente de la Patagonia, porque hoy, más que nunca, inclusive, estamos dándonos cuenta que las redes sociales existen, podemos comunicarnos todo vía telefónica, vía mail, vía WhatsApp, hemos hablado con cada uno de los productores para escuchar sus problemas, sus necesidades. ¿Cuál es la diferenciación que nosotros tratamos de establecer como organizadores? Brindarte a vos las herramientas y la atención para que vos dediques tu tiempo a vender. Yo a los productores nobles les digo fundamentalmente, cuando le vendiste a un cliente, una póliza, recién comienza una relación. Esa empatía que nosotros te pedimos que tenés que tener, a lo mejor va a significar una relación de muchos años, porque ese cliente para que se vaya, va a ser porque lo atendiste fundamentalmente mal. Por lo tanto, tu atención va a significar un referido, va a ser un segundo cliente. Y, referente a la capacitación que nosotros le hacemos, yo hago hincapié en lo siguiente, ¿cuáles son los tres valores fundamentales que tiene cualquier ser humano que habita en la Tierra? Su familia, su casa y su auto. Qué raro que el auto es lo único que tiene. ¿Cómo puede ser que no cubre a su familia y cómo no cubre a su casa? Y tiene que esperar que ocurra un piñetro para que hay una enorme cantidad de asegurables que si nosotros no salimos al encuentro de ellos y a la búsqueda y queremos que el seguro es caro, tratar de desmistificar esas frases trilladas que no existen. El seguro no es un gasto, el seguro es una inversión. La gente que no cubre un seguro es un gasto porque no lo disfruta, porque cree que es un intangible. Sin embargo, el seguro viene a cubrir las necesidades básicas frente a un riesgo que existe, desde el mismo seguro de muerte, porque todo va a ser un seguro que todo el mundo a la larga puede llegar a usar. Y Bernardo, te hago una consulta, dice SP Consultora de Seguros y Servicios. ¿Cuáles son los servicios? El tema es el siguiente, hace unos cuantos años también nos estamos dando cuenta que la Argentina está viviendo una época de crisis económica que es real ahora que va a estar ahondada por la pandemia porque el periodo de post-pandemia va a significar a lo mejor superar la parte de salud pero no una crisis económica que lamentablemente está dando resultados negativos en todo el mundo no solamente en la Argentina. Por lo tanto hay un montón de gente desprotegida, gente que está digamos sin una cobertura social sin una prepaga y esa gente no tiene la atención primaria. Nosotros pensamos en eso y armamos una empresa que en el flyer de Daniel figura y que hoy inauguramos página web que es servicios de asistencia donde tenemos distintos paquetes enlatados super accesibles a todo el bolsillo el productor de seguros lo puede vender en forma unitaria con una comisión o puede comprar cápitas para poder revender. Eso cubre paquete de telemedicina más un descuento de farmacia de 40% hoy lo que significa la posibilidad de por tu teléfono poder no moverte de tu casa y tenés un médico las 24 horas si ese médico te da una receta con esa receta vas a la farmacia más cercana tiene una amplia red prestacional de farmacia digamos. Exacto. Después tenemos servicios como dice ahí servicios de asistencia paquetes de asistencia al hogar que cubren todo tipo de emergencia tenemos servicios de emergencia médica servicios de emergencia de ambulancia en una palabra todo lo que una persona individual o una familia puede necesitar y hoy hay 19 millones de personas en Argentina que están por debajo de la línea de la pobreza que tienen que ir a un hospital que cuando tienen que comprar un remedio no tienen ese descuento por lo tanto fíjense ustedes la cantidad enorme de posibilidades que tienen y a un precio accesible ¿no es cierto Bernardo? Perdón ¿el precio es accesible? Todo es accesible ningún producto supera lo que vale la mitad de una RC de un auto y estamos hablando de productos que muchas veces cubren inclusive no solo al titular sino al grupo familiar frente a cualquier contingencia ¿y eso está también abierto a todo el país o está desarrollado en Capital IGBA? En este momento todos los productos que nosotros tenemos están para todo el país pero aparte el productor no solo lo puede ofrecer a sus clientes para fidelizarlo o sea ese cliente que le compró una póliza de auto también de repente le puede ofrecer esto y poder fidelizarlo y poder tener un ingreso más sino que además ese productor puede ofrecerlo en cada ciudad donde reside en las mutuales en las cooperativas en los sindicatos en la federación en la federación colectiva lo cual también le va a dar una utilidad que muchas veces nos sorprendemos porque ese productor Nobel que necesita a lo mejor crecer va a necesitar para estar en esta guerra que hay para vender ese autito que ya está asegurado en la Argentina de 14 millones de autos hay 13 millones que ya están asegurados quiere decir que para hacer una póliza de seguro los 11.000 productores nuevos que se han recibido en los últimos 3 años tienen que robarle entre comillas una póliza a otro por precio o por mala atención entonces además de tener eso además de sacarle esa idea de ser solamente un vendedor de autos y que cambiarle la mentalidad a la gente que cuando viene a comprar un seguro de auto lo primero que pregunta es por el remolque y no por el servicio que cubre y el productor tiene la obligación de leer esa letra chica famosa para que después el cliente no venga a gritar no me dijiste que no me cubría el pasacassé o salgan compañías de seguro de primera línea lamentablemente a ofrecer en forma directa contra los profesionales del seguro casas de electrodomésticos que no tienen sus empleados la profesionalización la pandemia fue para lo único poco que sirvió fue para demostrar eso la falta de respuesta de los agentes y de todo eso ¿por qué? porque salen a vender fíjense que bueno no lo quiero nombrar pero todos saben que hay una gran campaña de una compañía de seguro de primera línea que lo primero que está priorizando es la virtud del remolque de su auto insólito y triste que una compañía de seguro en vez de hablar de lo que le está cubriendo de los riesgos que significan pasa eso es muy largo porque también tenés que hablar de las aseguradoras que hoy están trabajando desgraciadamente con sus primas si hoy el seguro tendría que costar lo que realmente puede cubrir para no llegar a una pérdida de riesgo técnico y financiero de una compañía de seguro realmente hoy tendremos que hablar de otros valores yo a los productores nuevos que me dicen y tengo un cliente que quiere pagar 500 pesos con un seguro le digo esos no son los tipos de clientes que vos tenés que ocupar por supuesto no, más bien ¿incorsionaron también en la parte financiera de créditos prendarios como servicio también a productores clientes o por ahora todavía eso no? hay por ejemplo compañías que ofrecen dentro de su línea de servicios de productos poder operar créditos prendarios a sus clientes o como lo ven no, nosotros nosotros no entramos en ese tipo de producto todavía si hay compañías de seguro que nos están ofreciendo la posibilidad también de otorgar la línea de préstamos personal el préstamo rápido el sencillo a sola firma a sola firma hay compañías que nos están ofreciendo que vienen del ramo de la medicina prepaga la posibilidad de poder vender paquetes de planes de medicina prepaga este mirá yo creo que todo sirve todo de alguna manera la góndola del kiosco como dijo Bernardo pero me parece que hay ciertas cosas que hay que especializarse una cosa es que yo te consigo un potencial cliente para un plan una familia que quiere comprar un sistema de medicina prepaga pero necesito el asesoramiento del vendedor de medicina prepaga que muchas veces uno sufrió y que no le han dicho todo lo que le tenían que decir cuando firmás la ficha de adhesión para tal o cual el sistema de medicina prepaga y la verdad que asesorar así a medias a mí personalmente no me gusta las comisiones son buenas el one shot que te ofrecen es bueno en definitiva después el cliente les termina quedando a ellos pero vos sabés que en medicina prepaga hay mucho de lo que tiene que ver con el tema preexistencia con el tema carencia claro claro entonces este en una contratación de una policia de un seguro sea cual fuera el ramo uno puede hablar con este con solvencia con amplitud porque conoce y como te repito como no tampoco se conoce todo lo que uno no sabe lo termina preguntando al funcionario de la compañía alguna letra chica alguna cosita que esté ahí dando vuelta en lo personal nos han ofrecido pero no no hemos entrado mira tenemos tanto para entretenernos con todo lo que tenemos que yo creo que lo único que hablamos que es el tema de servicios y asistencia es el gran complemento que tiene el productor como para poder incorporar e independientemente de las polizas algo más para venderlo o para regalarlo como yo hoy le explico para fidelizar para fidelizar tal cual sí sí exactamente anteriormente el productor mandaba hacer llaveritos mandaba hacer viromes mandaba hacer taquitos bueno si vos le pones alguna de las cosas de las que mencionó Bernardo y podés darlo y fidelizarlo seguramente te vas a hacer con nuevas polizas la verdad excelente la verdad que excelente y bueno solamente para acotar por qué tampoco trabajamos la línea de lo que es créditos prendarios o créditos personales son muy necesarios y seguramente esta crisis va a generar una gran demanda de créditos personales pero nosotros entendimos dos cosas primero que los intereses que hoy debe pagar una persona que va a la búsqueda de un préstamo son realmente prohibitivos lo cual generaría un problema muy grande pero fundamentalmente nosotros tenemos que preservar que por encima de todo primero de todo hay un productor asesor de seguros si una persona de seguros le vende o le ofrece un préstamo a un cliente y lamentablemente ese cliente no califica por su veraz o por sus ingresos puede generar un problema cuando le digamos ese crédito no fue acordado si ponemos en riesgo a lo mejor una persona que nos estaba comprando un seguro y ese fue uno de los motivos que lo pensamos pero si incorporamos todo lo otro que te dije que no tiene ningún tipo bueno Bernardo y Daniel se pasaron unos genios me gustaría que la audiencia asegurate obviamente hay muchos productores la verdad si quieren decirnos donde pueden encontrarlos a ustedes tanto en redes sociales o en mail o en página web libre háganlo así lo tienen Bernardo si nuestra página web es www spconsultora.com de la parte de servicios y asistencias www serviciosyasistencias.com mi celular es 1130218372 página de facebook que tenemos spconsultora.srl y bueno también todos los miércoles estoy con un programa radial en facebook y en youtube en donde escuchamos siempre la voz del productor asesor de seguro la idea nuestra que el productor de seguro se dedique a vender y nosotros te resolvemos tu problema excelente me encantó muchísimas gracias muchas gracias a los dos muchas gracias a ustedes gracias por esta participación hasta luego muchas tardes Micaela pausa sabías que en simples pasos además de proteger tu hogar podés cuidar tus equipos portables sabemos que te preparaste para tener lo que tenés por eso te mereces una empresa preparada para protegerlo ahora con Combinado Familiar no solo cuidamos de la mejor manera todo lo que dejas en tu casa sino también lo que lleves con vos rompiste ese celular que tanto querías tener no te preocupes vas a poder recuperar recuperarlo con la cobertura que solo Mercantil Andina te ofrece cubrimos equipos como teléfonos celulares notebooks tablets cámaras digitales protección ante incendio robo rotura asesorate con los que saben te ofrecemos un seguro de todo riesgo Mercantil Andina Seguros la compañía elegida por la gente más información www.mercantilandina.com.ar Seguros Mansilla te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio conoce más de nuestros beneficios y promociones en Facebook Seguros Mansilla o llamanos al cincuenta y dos treinta y cinco cinco cero cero seis y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno. Vamos a cerrar de lujo. Bueno, tenemos a Marcelo Rizzi. Marcelo Rizzi es gerente comercial de Victoria Seguros. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, gracias por conectar, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Así que bueno, Marcelo, arrancamos. Nos gustaría saber, bueno, parte de tu posición, que estás en la compañía, y cómo están liderando, cómo están llevando adelante este momento bastante particular, por cierto. ¿Qué están haciendo y cómo están con los productores? Es inevitable hablar de la pandemia. Sí, lamentablemente. Es el tema del día, el tema del día y del mes, del año. Bien, a ver, nosotros veníamos trabajando, nosotros somos una compañía de productores. Perfecto. Gente, netamente de productores, Victoria Seguros pertenece al Grupo Vago, y toda la comercialización de seguros que no sean los seguros propios del Grupo Vago se realiza a través de productores de seguros. Nosotros venimos trabajando ya sostenidamente en el rubro digital hace unos 3-4 años. Esto terminó saliendo a la luz con un cotizador que se llama Victoria Digital, cuando en todos lados se hablaba del futuro del seguro que está a través de los cotizadores online y los seguros inmediatos. Nosotros le buscamos una vuelta de rosca a esto, buscando incorporar al productor de seguros. Y fue así como salió, como nación, Victoria Digital. Victoria Digital es un cotizador que lo utiliza un asegurable ingresando por redes sociales o a través de la misma página de Victoria Seguros, o también en las redes sociales de los productores, ahora les voy a contar por qué, en la cual puede cotizar su vehículo con tres simples preguntas y a partir de ahí lo comienza a asesorar un productor de seguros según la zona en donde... ¿Ustedes tienen una tarifación de acuerdo a la edad, sexo...? No, no, nosotros trabajamos con tarifa plana. Perfecto. Tal cual. Solo tarifa plana. ¿Y cómo es el sistema, Marcelo? El sistema consiste en lo siguiente. ¿Cómo nació Victoria Digital y cómo hoy ha ido evolucionando? Por eso me remito a antes de la pandemia, cuando nació Victoria Digital. Un asegurable ingresa a través de los medios, las redes sociales o en la página de Victoria al cotizador, completa los datos, avanza en la cotización a partir de un determinado momento el productor que se le asignó, porque el sistema mismo va asignando de acuerdo a donde está la zona donde le asignó el asegurable, puede tomar contacto con él a través de una aplicación que tiene incorporada la plataforma. Esto permite que en tiempo real pueda generarse una conversación, un chat, o incluso puede requerir ser llamado el asegurable por cualquier consulta. o puede continuar sin requerir ningún tipo de asesoramiento o de no tener dudas y termina emitiendo su póliza. Y termina, eso te voy a preguntar, termina emitiendo la póliza. Termina emitiendo su póliza. En ese caso, al productor lo que le llega a la notificación es, Javier Barros ha emitido una póliza en su código. Perfecto. Y ahí se pone en contacto. Recibe la póliza para que después se ponga en contacto. Qué bien. Durante la pandemia, sí, está muy bueno, está muy bueno y ha sido muy bien recibido por los productores. Lo que pasa es que, bueno, requiere también de familiarizarse con lo que es el mercado digital, con el comercio digital y con la tecnología. ¿Es exclusivo de autos el cotizador o ahí hay más riesgo? A eso te iba a comentar. Durante la pandemia y acabamos de, estamos estrenando, la parte victoria digital se agrandó y ahora también cotiza seguros de hogar y seguros de accidentes personales. Ahí va, son enlataditos o puede más o menos jugar un poco... El de hogar es un enlatado, pero de la misma manera, digamos, como el productor, si quiere emitirlo desde la plataforma va a ser un enlatado, pero el productor puede intervenir y generar una cotización de un combinado familiar abierto. Bien, perfecto. Digamos, eso es más difícil para que sea una cotización fluida también, viste, además es el asegurable, sabe lo que quiere asegurar, pero no sabe cómo. Entonces, ahí realmente necesita el asesoramiento. No, más que por ahí, hasta el asegurable no tiene por qué y no sabe, por ejemplo, calcular la suma asegurada de su encendio de edificio, por ejemplo. Yo también. Entonces, puede seleccionar de una manera errónea, pero sin la voluntad, de por ahí elegir un plan mucho más chico por la suma asegurada que la verdad corresponde por los metros cuadrados de su propiedad. Exactamente. Entonces, volvemos de vuelta y cómo todo da un círculo y se cierra en la importancia del productor asesor para que los bienes estén bien asegurados y correctamente. Por supuesto. Y Marcelo, te hago una consulta. El cotizador lo encontramos en la web de la compañía y la compañía también está en todas las redes sociales, ¿así es? Nosotros tenemos, claro, nosotros tenemos participación en Instagram, en Facebook, en Google, en LinkedIn, y, bueno, en redes sociales. Están en todos lados. Y también, veamos, el cotizador está en la página de Victoria. Ah, sí, te voy a decir. Victoria.com.ar. Pero además, como esto, digamos, técnicamente hablando, es una dirección URL a la que te dirige a un cotizador. Claro. Pero, después, el cotizador está, llamémosle, particionado en tantas partes como productores de seguros ahí incorporados en Victoria Equitario. Entonces, cada productor tiene su propia dirección URL que puede compartir en sus propias redes sociales. Entonces, el productor puede, sin necesidad de, digamos, de trabajar con el cotizador de la compañía, sino con su propia dirección URL, puede generar sus propias campañas de Facebook, LinkedIn, Instagram. O el cotizador, como es una dirección URL, pasa hasta por un chat de WhatsApp. Claro, hasta lo pone el productor también en su propia página web. Sí. Esa misma inducción, ¿cómo hicieron esas capacitaciones, esa comunicación? ¿Cómo llegaron a los productores a transmitir todo eso desde Victoria hacia la red? No, no se hace de un momento al otro. Es una capacitación constante, primero, para nosotros mismos, para nuestra plantel. Y después, de ahí, derramar a cada uno de los productores. Hoy por hoy, nos encontramos en plena tarea de capacitación y de mejora, porque la app esta que te digo que funciona como soporte de Victoria Digital, siempre se le van agregando finalidades, mejoras, a partir del uso, es esto, ¿no? Claro, claro. Y a partir también de sus gerencias mismas que van dejándonos los productores. Nosotros escuchamos mucho a los productores en esto. Qué bueno, eso es muy bueno, que escuchan a los productores. Bueno, sí, vamos modelando la herramienta en función de las necesidades de ellos mismos. Sin duda, la pandemia habrá acelerado y el uso, la tasa de usabilidad de la herramienta habrá sido exponencial en esto de... La pandemia lo que hizo fue demostrarnos que podíamos hacer las cosas más rápido de las que la pandemia. Claro, totalmente. Creo que... A todas las compañías nos puso a prueba. Nos puso, sí. Y a fuerza de ser sincero, te digo, nosotros arrancábamos el 20 de marzo con un montón de dudas, con un montón de inquietudes, de miedos, y después te das cuenta que estábamos yendo a ese camino mucho más lentamente, y esto lo que nos hizo fue acelerar los tiempos. Nos cambió la forma de trabajo, a todos, pero también nos hizo trabajar mucho más el equipo, y afortunadamente en eso tengo que decir, soy un agradecido de estar en una compañía como Victoria, contando con el equipo con el que cuento. La verdad es que fue un trabajo muy solidario. Muy solidario. A eso iba. A eso iba justamente. La compañía se puso en el lugar. En algún momento nosotros no pudimos ir más a la compañía. Claro, lógico. Y entonces cada uno tuvo que arrancar en su casa con la laptop del hijo, hasta que nos pudimos ir armando. Sí, sí, sí. Sí, fue un golpe para todos. Fue un golpe para todos. Y ustedes hacen reuniones de equipo, bueno, como estamos nosotros ahora comunicados, vía Zoom con los productores. Zoom, exactamente, sí. Y esa es otra de las cosas que nos viene dejando la cuarentena. Nosotros también tenemos carteras en el interior del país. Te iba a preguntar, ¿a dónde están aparte de Capital y Provincia? Nosotros estamos en Córdoba, en Rosario, en Entre Ríos, en Mendoza, en Tucumán, con producción. Y después tenemos representantes con producción, digamos, con empleados, ¿no? Sí, sí. Y después tenemos en Bahía Blanca y en Mar del Plata representantes. Y, bueno, nada. Nos dimos cuenta que podíamos tener una reunión con una persona de Córdoba y cortar esa reunión y a los 10 minutos arrancar con otra con Rosario. Cosa que antes, si bien teníamos la misma posibilidad que hoy. Sí, 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 pero no se usaba. Claro, no se usaba. No lo usaba totalmente. Y nos agudizó, esto nos hizo agudizar el uso de las herramientas. Y, bueno, las pudimos. ¿Y cómo manejaron la retención? ¿Cómo pudieron retenerse los clientes? ¿Qué estrategias usaron? ¿O cómo vieron afectada la producción? Mirá, la pandemia ya, la cuarentena se va haciendo tan larga que a lo largo de que hemos pasado por varias situaciones. Cuando fue la primera cuarentena total que no se ponía a salir a la calle, no salía nadie, comenzó a circular también la necesidad de que algunos productores recibían el pedido de... bueno, ya estoy usando el auto. Claro. Bueno, nosotros dejamos en el poder del productor la decisión de que maneje. si correspondía a una rebaja, correspondía a una baja de cobertura, o correspondía a una recodificación. Los productores... El productor es quien mejor conoce a la seguridad. Bien. Entonces, nos apoyamos en la... ¿Pero hubo mucha pérdida de cartera? ¿Hubo mucha pérdida de cartera? No, para nada. No, no. Al principio, bueno, tuvimos un sincronazo en el mes de abril. Sí. Referido fundamentalmente también a que para esa época no había medios de pago habilitados. Claro. Sí, sí. Entonces, eso provocó que cayera un poco la cobranza. Pero después se repuso. Y hoy, por hoy, digamos que estamos acostumbrándonos a otra forma de trabajar que incluye, digamos, tener gente que le está haciendo muy mal porque no factura y gente que le está yendo muy bien porque no factura. Tal cual. Y ahora se están preparando ustedes para que ustedes también comercializan agro, granizo. Ya estamos en campaña. Bueno, si ya están en campaña, es un riesgo, bueno, que ustedes manejan bastante bien en la compañía. Sí, sí, sí. Bueno, estamos arrancando una, digamos, una campaña muy atípica porque por el perfil que nosotros teníamos también, tenemos, un perfil de atención personalizada, nuestras campañas de agro eran generar reuniones con los productores de agro. Convenciones, juntarse. Sí, claro. Ha salido mediante. Es salido. Muy, y nos ha ido muy bien en las campañas anteriores con estas, con esta práctica. Hoy ya no es tan fácil, por lo menos desde Buenos Aires no podemos viajar a ningún lado. Hay lugares del interior que están un poquito más abiertos, pero también con los cuidados necesarios. Así que esta es una campaña realmente distinta. Claro. ¿Y cuáles fueron los riesgos nuevos que aparecieron a la hora de este COVID-19? Mira, yo te digo, no sé si son riesgos nuevos o que a nosotros nos empezó a ir bien. Claro. A nosotros nos fue muy bien, nos está yendo muy bien en incendio y en todo riesgo para el riesgo. Mira qué bien. Mira lo que es. Estamos ganando negocios ahí. Tienen, digamos, suscriptores ahí especializados en el ramo. Tenemos suscriptores especializados y muy, muy ágiles. Después, bueno, sí, en algunos rubros de integral de comercio la situación mejoró y en algunos otros decayó. Claro. Lo que es, todo lo que es responsabilidad civil sufrió bastante, transporte sufrió bastante. Claro. Pero también, bueno, hemos adaptado, hemos ido agregando cobertura al combinado familiar, a un combinado familiar que se llama Augurmax, en el cual a partir de todo esto también empezamos a incluir los monopatiles eléctricos. Bien, qué bien. La cobertura y las caminadoras, por ejemplo. Ah, mira, mira qué bien. El día se pusieron tan... Sí. Sí, 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 sí. Venta récord de caminadoras. Sí, sí, sí. Bueno, en eso también tratamos de ayudar un poco al productor, claro. Este, dándole producto como para que pueda vender de acuerdo a las necesidades de los clientes. Bien, bien. Bueno, la verdad que cualquier productor que quiera acercarse a la compañía, me imagino que las redes sociales... www.victoria.com.ar, ahí lo seguiremos y los contactaremos rápidamente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy probablemente. Bueno, nos has dado la primicia del cotizador, porque es nuevo el tema del accidente personal y de los integrados. Así que lo tenemos como primicia, Javier, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, Victoria Digital se agrandó y ustedes fueron los primeros en hacerlo, en hacer la difusión. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Marce, por estar acá, ¿eh? No, chicos, gracias a ustedes, les mando un beso grande y, bueno, nuevamente, gracias por este espacio. Por favor, a vos. Bueno, Darío, otro programa excelente, hermoso, me encantó. Con un programón. Un programón, así que, la verdad, gracias de vuelta a toda la audiencia que están ahí escuchándonos. Y bueno, nos vemos el martes que viene. El martes que viene, recuerden, redes sociales, nos contactan y el que quiera participar, encantado. Listo, chau, hasta el martes. Chau, chau, hasta luego. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a...